cómo desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo en xiaomi redmi note 8 si quieres desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para que puedas desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo como hago en todos los vídeos voy a aplicar de manera rápida lo primero es buscar la aplicación de ajustes cuando hayas encontrado ajustes entras dentro de ajustes ahora que estamos dentro de ajustes vamos a ir al apartado de pantalla de bloqueo entramos dentro de pantalla de bloqueo y aquí simplemente la opción que vamos a desactivar es la de activar pantalla de bloqueo para notificaciones simplemente le damos un toque aquí para desactivarlo y ya estaría si tienes un xiaomi te invito a que te suscribas al canal te agradecería un me gusta y como te he dicho que te suscribieras hasta la próxima